El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, David Bernier, se reunió esta tarde con el director del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, Carlos Cases. A su llegada al recinto, Bernier dijo que fue él quien solicitó la reunión con el saliente director del FBI luego de haber anunciado su candidatura esta semana. Bernier solicitó la reunión ante la invitación que hace Cases a distintos sectores de transparencia en contra de la corrupción. Indicó que quiere escuchar recomendaciones de Cases y exhortó a otros candidatos a emular su petición para reunirse con el director del FBI. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello Borràs, indicó que hay republicanos y demócratas que quieren ayudar a Puerto Rico en la crisis fiscal por la que atraviesa, pero añadió que hay que ejercer presión contra el Congreso Federal y contra la presidencia de Barack Obama. El líder cameral ha gestionado en la capital federal con la posibilidad de que se incluya al gobierno de Puerto Rico en legislación federal que se atenderá a finales de esta sesión en el proyecto que se considera en el Congreso. Y en temas más livianos, la filmación de Star Wars The Force Awakens rompió marca en su debut ayer en los cines de Estados Unidos y Canadá con 57 millones de dólares, aumentando la venta en las taquillas a unos 130 millones en casi dos días, según Walt Disney Company. Esta secuela superó la última película de Harry Potter en el 2011, que logró 43.5 millones. El 47% de los recaudos para ver la película Star Wars The Force Awakens fueron para la tanda 3D. Para El Vocero TV, Minuto 60, Carlos Oshoteco.